Bien como tú Bien como tú Que día a día el mar se lleve Bien como tú De su noche a tu plato se duerme Bien como tú Como tú De su noche a tu plato se duerme Bien como tú Como tú Ya Ahora vejo a mí A mí me encanta Ve a ver si hay otra Me repito Me encanta Que rico Que siempre canto Con el radio